Hola, ¿cómo están? Soy Laura Boyo, Marketing Manager de Domicilios.com, la aplicación de delivery online. Domicilios.com es básicamente una app para pedir delivery. Empezó en Lima hace ya cuatro años, también con una plataforma web y básicamente somos un patio de comidas online que busca conectar a los usuarios con los restaurantes. Entonces, de esta manera tienes más de mil restaurantes en la plataforma con todas sus cartas, con muchas promociones y nosotros nos encargamos de llevar el delivery a la casa de los usuarios. Básicamente eso es lo que hace la plataforma. Nosotros actualmente tenemos cobertura en Lima, Arequipa y Trujillo. Dentro de Lima estamos en los principales distritos de la ciudad. Estamos muy fuerte en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, que digamos fueron los primeros distritos y donde más restaurantes y pedidos tenemos, pero también estamos en zonas digamos más alejadas de la ciudad, repotenciando mucho esas zonas como San Miguel, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Juan del Origancho. Nuestros aliados están en esas zonas y nosotros cubrimos también estos pedidos en estas zonas que están un poco más alejadas. De hecho, nuestra categoría principal, nuestro core business es la comida, restaurantes y alimentos. Dentro de eso el rey es el pollo a la brasa, es lo que más piden y comen los peruanos. Se pide en familia, se pide en los almuerzos, se pide muchísimo. Después tenemos sushi y pizza, que son momentos de compartir, tenemos muchas promociones para dos personas o para una persona y esas son las categorías que más se mueven, digamos. Hoy en día tenemos mucho más además de comida, tenemos licorerías, estamos ampliando nuestros horarios y ahora tenemos desayunos. Tenemos una campaña justamente ahorita, un cupón de descuento en la categoría madrugón, que es nuestra nueva categoría de desayunos. Si los usuarios ingresan el código 5 minutos más, se llevan 10 soles de descuento. Y así como desayuno, estamos incorporando otras alternativas para los usuarios. Ya tenemos gas en la plataforma, tenemos nuestra primera botica en proceso, entonces la idea es facilitar al usuario y que pida todo lo que necesite con domicilios.com. La idea es que en un solo lugar pueda pedir todo lo que necesite, ya sea en su casa, en su oficina, en la casa de algún familiar y en el momento que lo necesite, que pueda tener todo al alcance de la mano y del celular. Entonces justamente que pueda encontrar otras cosas como licorería, si está en una reunión y se le acabó el trago o el hielo, lo tiene en domicilios.com. Si se le acabó la comida de la mascota, también tenemos una categoría para esto. Ahora farmacias y gas, lo que busca es dar al usuario la facilidad de, sin tener que llamar por teléfono, que muchas veces es tedioso, te demoras, no te contestan, tenga en una sola aplicación la facilidad de pedirlo y que llegue a la comodidad de donde esté. Tenemos además muchas facilidades de pago, tenemos pago en casa, que le pagas al motorizado cuando llega, con tarjeta o con efectivo y también pago en línea, ¿no? Para que desde la misma plataforma tú puedas hacer el pago y ya solo te preocupas por recibir lo que pediste, ¿no? Eso es lo que buscamos, darle al usuario toda esta facilidad. El consumidor peruano busca mucho esta facilidad y quiere tenerlo todo en un solo lugar, entonces justamente por eso buscamos ampliar nuestros servicios y también buscamos estar muy cerca del consumidor a nivel de contenido, estrategias y campañas que venimos trabajando, ¿no? Domicilios es la plataforma más antigua, tenemos muchos usuarios y lo que buscamos como marketing es seguir siempre conectados con ellos, ¿no? Entonces trabajamos diferentes campañas promocionales, diferentes campañas de contenido, justamente muy alineados en estar y conectarnos en donde está el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el verano tuvimos una activación, se llamó Domicilios Beach, llevamos a la playa un food track con comida y los usuarios pedían en ese momento al track la comida, pero por la app y todo fue comida gratuita. Si te descartabas el app y la usabas, pues yo te llevaba un chilcano con nuestra copa que fue muy pedida en las playas, llevábamos también comida y estábamos cerca de donde el usuario estaba viviendo el verano en la playa. Actualmente también tenemos una campaña, bueno, una miniserie, porque sabemos que los usuarios piden cuando están en casa viendo fútbol, viendo televisión, viendo Netflix y con el boom de la última temporada de Game of Thrones, pues también hemos realizado una miniserie, digamos que es una parodia que hemos trabajado con Enchufe TV, que es un canal de YouTube súper importante en Ecuador, Colombia y Perú. Tenemos una miniserie de seis capítulos y lo que busca es enganchar al usuario con eso que le gusta hacer, ver series y comer. Entonces básicamente tenemos un capítulo todos los jueves, estamos lanzando una colección de pines con nuestras categorías principales, tenemos chifa, pizza, sushi, hamburguesa y pollo. Y la idea es que los usuarios puedan llevarse toda esta colección haciendo sus pedidos a uno de nuestros restaurantes top de esta categoría, ¿no? Eso se lanza esta semana, o sea que lo tienen como primicia, el sábado y domingo todos los pedidos de Chifa Express, pues vienen con tu pin de colección y así los usuarios cada fin de semana podrán completar las cinco comidas favoritas de los peruanos y tener su pin de esta miniserie que se llama Los Tragerian y que habla, digamos una parodia, pero habla mucho de situaciones en las que estos personajes de la serie necesitan pedir comida, necesitan pedir algo para su mascota, se enferman y necesitan pedir algo de la farmacia, entonces está muy alineado lo que hacemos, pero la idea es llevarle al usuario la comunicación con un contenido de valor, que les gusta, que les enganche y que tratamos de que vaya de la mano con lo que sucede hoy en día, ¿no? Y con las fiebres que tenemos en el momento, digamos, de moda y que los usuarios están ya enganchados con eso, ¿no? Estamos trabajando básicamente con Enchufe TV, quien es quien produjo la serie, ellos son los actores, ellos han hecho también una publicación en su canal que tuvo más de dos millones de visualizaciones, lo estamos también promocionando nosotros en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, ¿no? Y próximamente con influencers y con nuestros mismos usuarios, ¿no? Porque al dar estos pines, la idea es que la gente también lo comparta y se sienta parte de eso, ¿no? Entonces la idea es que se comparta naturalmente, que la gente le gusta el contenido, lo comparta y también haga parte de esta colección de los Tragerian con los pines, ¿no? Normalmente, digamos, tenemos varias palancas, ¿no? Tenemos esto que es contenido o marca o activaciones y además cada mes tenemos muchas promociones para los usuarios. Actualmente tenemos una campaña que se llama Promofest y son promociones hasta con 60% de descuento. Entonces tenemos una categoría especial en la aplicación. Si entran a hashtag Promofest, el usuario va a poder encontrar más de 100 promociones con descuentos muy atractivos, ¿no? Y esto lo vamos renovando cada cierto tiempo. El mes pasado tuvimos promociones a solo $14.90, que es un precio súper atractivo para los usuarios. Y ahora estamos con Promofest y, bueno, próximamente trabajaremos una siguiente campaña, ¿no? La idea es darle siempre al usuario algo atractivo como gancho para usar nuestra plataforma. Yo creo que todo este manejo del marketing y del contenido nos ayuda mucho y también los años de experiencia que tenemos en el mercado, ¿no? Tenemos ya cuatro años en el mercado, somos la más antigua, tenemos la mayor cantidad de restaurantes y usuarios y también damos un muy buen servicio a nuestros usuarios con la categoría entrega a domicilio, ¿no? Nosotros tenemos motorizados que tienen capacitaciones, que tienen un reclutamiento bastante riguroso. Tenemos un área que se encarga de acompañarlos, de capacitarlos, de hacer el seguimiento a todo lo que sucede con esto y con nuestros pedidos, ¿no? Entonces ofrecemos un servicio de ya hace más de cuatro años y yo creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Esa experiencia. Sí, de hecho todas las novedades de domicilios, ahí iremos comunicando, por ejemplo, con qué restaurante vamos a ir lanzando los pines. Todo eso lo pueden encontrar los usuarios en nuestro Facebook, que es domicilios.com y en el Instagram, que es domicilios.perú. Porque, como saben, igual estamos en Ecuador y en Colombia, entonces para que encuentren Perú, en Instagram es domicilios.perú y ahí colocamos todas nuestras novedades, desde las campañas transaccionales o promociones, como este tipo de acciones y activaciones. Entonces ahí, para que estén al día, los usuarios pueden encontrar todas las novedades. ¡Gracias!